¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a hablar del mercado y de lo que ha sucedido en las últimas horas. Donde hay varias noticias para ver y analizar un poco. Luego de eso vamos a pasar a las gráficas para ver Bitcoin. Viendo rápidamente el mercado vemos que está de forma negativa. Varias monedas que caen un 2, un 3 hasta un 5, un 6%. Donde la mayoría está en rojo y Bitcoin que trata de mantenerse por arriba de los 18,900. Mientras la dominancia está en un 62,8%. Antes de empezar les quiero compartir esta plataforma de Publish 0x. Donde van a poder ganar algunas criptos gratis por hacer votaciones. Es muy fácil. Abajo en la descripción les dejo el link. Al igual que un video donde explico más detalles. Bien, vamos a comenzar. Vemos esta noticia donde el precio de Bitcoin corre el riesgo de perder el nivel técnico crítico. A la vez que las acciones están bajo presión. Bitcoin pues se enfrenta a este riesgo de un retroceso. A la vez que las acciones de Estados Unidos empiezan a caer tras un repunte de 6 semanas. Empiezan pues a tener esta corrección. Debido a que el tema de los casos del virus en los Estados Unidos y Europa están aumentando otra vez. A pesar de las estrictas restricciones. Por lo cual, bueno, otra vez los contagios y todo eso. Empiezan a preocupar los mercados por lo cual han empezado a caer. Lo que es el Dow Jones, S&P, 500 y demás. Y el tema de la incertidumbre macroeconómica coincide con los gráficos técnicos de BTC. Como si fuera poco parece que empieza a volver otra vez esta correlación que antes teníamos hace varias semanas. Con la bolsa, ¿no? Que caía y caía también BTC. Bueno, que se había desacuplado pues hace tiempo. Pero parece que otra vez está volviendo esa correlación lastimosamente. Más allá de eso, este usuario en Twitter nos comparte esta gráfica. Que BTC viene formando esta figura. Y que parece que está muy cerca de presentar una ruptura, ¿no? O un movimiento importante. Ya veremos a ver si es al alza o a la baja. Bueno, aquí nos comenta más detalles del tema de las acciones que empiezan a estar en esta presión bajista. Aquí nos muestran, bueno, el tema de la correlación con las acciones que empieza a darse otra vez. Con BTC y demás. Y recordemos que también BTC se encuentran avaricia extrema, ¿no? Un punto pues bastante, bastante alto. Que aquí lo podemos ver un poco mejor. Donde ya pues se mantiene en el punto 95, ¿no? Increíble, ya máxima euforia extrema. Vemos aquí que el retroceso a corto plazo del precio de Bitcoin es muy posible por cuatro razones clave. Así que vamos a ver esos puntos. El primero es el área de resistencia de los 19.500 a los 20.000 dólares. Que es un obstáculo importante. Zona que no ha podido superar en los últimos días. Que ha intentado y lo ha intentado y no ha podido, ¿no? Además, muchos traders pues se mantienen con cautela debido a que también está en sus máximos históricos. Así que, bueno, una resistencia de momento bastante fuerte. Los mineros están vendiendo Bitcoin según los datos de CryptoQuan. Muchos mineros que incluso estaban inactivos han comenzado a operar y a vender esas ganancias. Teniendo en cuenta que, bueno, el precio pues está bastante alto y ellos vienen obteniendo un buen rendimiento. Por lo cual también empieza a haber fuerte presión vendedora de los mineros. Los inversores OG no están comprando. Son aquellos que pues acumulan grandes cantidades. Ya han dejado de comprar, ¿no? Por lo cual también es un dato bastante negativo. No quieren seguir acumulando pues en esa zona, ¿no? Según, bueno, esta gráfica de WalletMath nos muestra los puntos más importantes. ¿Dónde? Por aquí este estaría uno en los 17650 y otro en los 17170. El mercado de valores está cayendo, cosa que ya vimos en el artículo anterior. Vemos por aquí que alerta bajista para el precio de Bitcoin MTGOX podría liberar 140.000 BTC al mercado por primera vez. Luego de, bueno, bastante tiempo con este tema. El último plazo en el proceso de rehabilitación del famoso exchange MTGOX puede preparar un camino para liberar 2.600 millones de dólares en Bitcoin para su venta. Y es una enorme cantidad. Obviamente esa presión haría pues bajar bastante el precio. Según el artículo dice que sería una nueva señal bajista para los próximos días cuando MTGOX entre a su fase final y, bueno, pueda salir bastante costosa al mercado. Dice que la fecha para la rehabilitación sería el 15 de diciembre, no cuando muchos pues van a comenzar a recibir sus BTC, que esto fue, imagínense, 2013. Y seguramente muchos quieran empezar a vender, teniendo en cuenta que están sus máximos. A pesar de la acumulación de Grayscale, bueno, igualmente sería una fuerte presión vendedora y una gran cantidad que estaría entrando al mercado. Vemos que las métricas de futuro de Bitcoin muestran que los traders permanecen optimistas a pesar del aplanado precio de Bitcoin que se ha quedado pues ahí en los 19.000 en las últimas horas. Y a pesar, bueno, de todo, muchos traders se mantienen positivos, sobre todo traders profesionales y minoristas que siguen siendo optimistas a pesar de que Bitcoin todavía no haya logrado superar los 20.000, ¿no? Se mantienen muy positivos con lo que sería BTC y, bueno, y otras acuas por ahí que se han empezado a mover. Los inversores institucionales se acumulan mientras el precio de Bitcoin se consolida, caso como lo es Grayscale, que, bueno, ha seguido acumulando más Bitcoin. La financiación de futuros perpetuos se mantuvo estable, a pesar, bueno, de los precios, pues es algo positivo para ya el tema de derivados. Y la prima de futuros alcanzó su punto máximo, pero desde entonces se ha normalizado, ¿no? Bueno, también un poco por cómo se ha mantenido el precio. La relación de compraventa de opciones, también, bueno, ahí se mantienen esa zona de lo que sería según esta gráfica. Vemos que Microestrategia quiere recaudar 400 millones de dólares para comprar más Bitcoin. Es otro gigante que cada vez empieza a adentrarse más en el criptomercado y es otro inversor institucional que, pues, quiere seguir acumulando Bitcoin. Así que, bueno, Microestrategia pone en BTC el destino del precio de sus acciones empresariales. Quiere hacer otra gran recaudación para seguir comprando más BTC, lo que sería una nueva oferta. Vemos que los alcistas apuntan a la resistencia de 19.500 dólares, pero el bajo volumen mantiene el precio de Bitcoin operando de forma lateral, ¿no? De momento ahí se mantiene en un rango bastante pequeño. Así que, bueno, debido al bajo volumen también ha mantenido, bueno, ha hecho que el precio, pues, se vaya quedando en esta zona con esta figura que nos van mostrando acá. Y, bueno, y otras monedas que, pues, han empezado a subir por ahí. Vemos que se está gestando un gran movimiento para Bitcoin a medida que el volumen de operaciones cae en diciembre. Parece que veremos algún movimiento importante en los próximos días. La acción lateral del precio de BTC, la baja volatilidad por ahora, se estaría preparando para ese gran movimiento. Vemos que la potencial divergencia bajista en el marco temporal diario, pues, es un escenario bastante negativo de lo que sería aquí esta divergencia que se estaría mostrando con el RCI. La brecha de la CME está lista para llenarse en los 17.000. Recorremos que hay un enorme gap en esta zona donde falta por llenarse, ¿no? Según la teoría de los gaps. Y que es bastante grande y que incluso el precio podría caer a los 17.000 para ir a llenar ese gap. Vemos por acá que los gemelos Winklenboss dice que la capitalización de mercado de Bitcoin superará a la del oro. Ron Paul dice que deberíamos hacer todo lo posible para legalizar a Bitcoin en varias partes del mundo. Square de Jack Dorsey proyecta invertir 10 millones de dólares en energía verde para la minería de Bitcoin, así que también algo, pues, bastante positivo para el tema ecológico a nivel mundial. Frank Holmes dice que 2021 será un gran año para Bitcoin y Ethereum y que de hecho las DeFi tendrán un efecto similar en Ethereum. Según Eric Borges, las instituciones protegerán a Bitcoin de la extralimitación gubernamental. Que incluso los Bitcoiners deberían apoyar más la adopción institucional ya que mantiene a todos honestos. Olvídate de la leche y las galletas. Santa Claus acepta Bitcoin con esta temporada navideña. Algo muy llamativo porque este servicio global llamado Iresanta ahora permite a las personas contratar a un artista de Santa a cambio de Bitcoin. Algo bastante positivo para la adopción donde dice que se le puede pagar en Coinbase o incluso a través de Paypal. Vemos que el episodio estreno de la temporada de Chamele's nombra Bitcoin y otras criptomonedas, aunque fue bastante breve y pues la verdad parece que no tuvo mucho sentido. El dólar cae a nivel récord mientras Bitcoin se acerca a su máximo histórico. Ahorristas a largo plazo venden sus Bitcoin. ¿Acaso es otra señal de mercado bajista? Aquí vemos esta gráfica donde últimamente han empezado a caer, ¿no? Muchos que mantenían su Bitcoin han empezado a vender en estos precios. Vemos aquí que Carpe Diem dice que demanda, amenaza el plan de relanzamiento de la marca Libra de Facebook. Donde se querían cambiar el nombre a Diem, pero ahora hay una empresa que se llama así y que puede demandarlos debido a que se quieren poner el mismo nombre que ellos. La verdad es que parece que a Facebook nada le está saliendo bien, así que habrá que ver cómo avanza esto. Y por último vemos que Facebook espera lanzar su criptomoneda y correspondiente monedero en 2021, dice el ejecutivo principal. Así que eso fueron las noticias. Vamos a pasar a las gráficas. Vamos a ver acá la de Bitcoin. Donde estoy en velas de 4 horas. Donde el precio sigue pues en esta zona. Bitcoin que apenas tuvo la caída a los $18,600. Punto en el que luego subía hasta los $18,930. Y ahí todavía se mantiene. De momento negativo por debajo el azul. Mientras todavía sigue positivo por arriba de la de 200 que están los $17,450. En la parte de abajo parece que empieza a tener direccionalidad bajista. Vamos a ver aquí en velas de un día. Donde Bitcoin empieza a caer. Aquí sigue positivo por arriba de la 2. La azul que está en los $16,550. Mientras la de 200 está en los $12,650. En la parte de abajo Bitcoin sigue negativo porque sigue perdiendo fuerza en la direccionalidad alcista. Vamos a ver aquí los long que vienen subiendo poco a poco. Mientras los chores han subido un poco el día de hoy. Vamos a ver aquí la gráfica en Binance. Recuerden que abajo en la descripción está el link con algunos tutoriales. Aquí de momento trata de mantenerse positivo por arriba del azul. Que está ahí en los $18,600. Pero se mantiene negativo por debajo de estas dos. Mientras vamos a ver aquí en velas de un día. Bitcoin sigue positivo por arriba de la media roja. Que están los $18,200. Mientras el azul que está bastante lejos están los $13,500. Así que bien, yo creo que lo voy a dejar hasta acá. Espero les haya gustado. Si es así no olviden comentar, compartir, dale manita arriba. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.